La vence bien la chuchi que la tienen seca y sucia Vamos a repetirla La vence bien la chuchi que la tienen seca y sucia Y a la señorita Vicky, la Vicky Simpulitani Parece que puede ser victoria el Simpulitani y quiere hacer voguing conmigo Señores, está llegando la Argentina Está llegando el seleccionado nacional Vamos Argentina, señores, vamos selección, vamos, vamos Argentina Vamos que se puede, ahí están los hombres argentinos Están cantando, ¿no? Nombre de la ensalada cuyos ingredientes básicos son queso, muzarela, aceitunas negras, tomate y albahaca La K, 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 y te la digo toda La Caperola ¿Eh? La Cacerola Ministro, ¿cómo va? ¿Todo tranquilo? ¿De dónde sos? De Escobar Escobar, ¿cuál es tu nombre? Jonathan ¿Cuál es tu apellido? La Chota ¿Cómo dice? Es la Chota El apellido Es la Chota Es la... Un cuarto Bueno, historias de todo Estúpida, por Dios Perdón, ¿eh? Hay que ser estúpida Mirá, la policía que tiene que estar cuidándonos a todas, llevándote a tu casa Vos haciéndote la tarada y transmitiendo por internet que sos una viva bárbara Te quedó una causa ¿Más qué? Azúcar es per cápita en el mundo ¿Per cápita qué sería? Por persona Ah, pensé que era un tipo de azúcar Regla número uno es estar bien fachas siempre Nosotros los fachas, cuando nos ponemos fachas, rompemos la tierra Somos un meteorito Así que... Ay, no doy más ¿Por qué? Por nada Me rasqué toda la mañana Pero no sabés el trabajo que da una casa Nivel de inglés Alto Traduzca amarillo Yellow Muy bien, ahora úselo en una frase Mirá un vaso con yellow ¿Le gusta la política a Sherlock? No sé nada, Marce ¿Sabe quién es el presidente? Sí, eso sí ¿Quién es? Marcelo Macri Sí, Mauricio Tindel y conducí acá Agradezcan que ustedes cobran un sueldo por las pijas que yo chupo Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu delfín Abuela, la cucha de tu madre Me vas a romper el corazón, abuela No es que me vicié No me vas a romper el corazón Seis Siete Ocho Te escucho Nueve Diez Más arriba Once La pregunta es ¿Qué hicieron? ¿Qué estás buscando? Que me arranque todos los pelos, que me quede pelado ¿Cuál es la idea, ocho? ¿Cuál es la idea? Nueve, diez ¿Cuál es la idea? Peleándose Muy bien Y ahora festejan Se va a terminar todo, ¿eh? Se termina la mensualidad Se termina la salida Se termina los vestidos Se termina todo Se termina en un segundo Se termina todo Se termina todo ¿Cuál es la capital de Buenos Aires? El obelisco ¿Dónde está el obelisco? La 9 de julio ¿9 de julio? Piensen bien Están bien Están Estamos cerca Y como a 70 kilómetros Córdoba Y a los que están solitos Les mando un beso Y un abrazo enorme Y recuerden Que los que están solos Seguramente quieran estar acompañados Y los que están acompañados Seguramente quieran estar solos Porque siempre queremos Lo que no tenemos Porque así somos Una maldita mierda Los humanos Pero bueno No te entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola Juan Carlos ¿Cómo estás chupapija? Te voy a matar cuando vengas